Es tan inevitable no pensar en lo nuestro Y es tan irreparable este dolor que tengo Que puedes arreglarlo con tan solo un beso Y no, con eso no repara un corazón Tienes tan mala costumbre de no ser lo que tú eras De estar conmigo cualquiera, pero dímelo Tienes tan mala costumbre de estar todo fuego en mi cama Se ha quedado en el recuerdo encadenándose en tu piel Y a veces dormí al ladito de la luna La rompadito a la candela pa' odiarme de tu amor Y a veces dormí al ladito de la luna La rompadito a la candela pa' odiarme de tu amor Y ahora me dices que ya no te duele Que no te duele verme caer Todas las cosas las bendiste Pa' que después te arrepentiste Y ahora Y este fo' que te quema afuera Y este fo' que te quema afuera Ya no lo quiero Y este fo' que te quema afuera Y este fo' que te quema afuera Y este fo' que te quema afuera Ya no lo quiero Y a veces dormí al ladito de la luna La rompadito a la candela pa' odiarme de tu amor Y a veces dormí al ladito de la luna La rompadito a la candela pa' odiarme de tu amor Yo me monto una vez en que va directo a rico Rico de corazón que hago de ciento y pico Tú quieres material pero eso te queda chico Es que rico, como te identifico Toda tanto tiempo el hombre dice que te va de la casa Y que todo y todo lo que yo te daba te sobrepasa Pero mira a mí no se me da ninguna amenaza Y que si tú quieres rehacerlo fracasa Vete de mi vera Que cuando vienes me estás matando Tenerte cerca es una condena Y es que no puedo, no quiero verte Vete de mi vera Que cuando vienes me estás matando Tenerte cerca es una condena Y es que no puedo, no quiero verte Y a veces dormí al ladito de la montaña La luna me choque a mi canto abajo en el barca Y aunque tu abriga me queda tu abriga Y a veces me mira y me sale Y a veces me mira y me sale Es tan inevitable no pensar en lo nuestro Es tan irreparable este dolor que tengo Puedes arreglarlo con tan solo un beso Y no, oh, oh, oh Con eso no repara un corazón Y a veces la miro y no sale Y a veces me mira y me sale Pero sabe que nada vale No entiende razones Y a veces la miro y no sale Y a veces me mira y me sale Pero sabe que nada vale No entiende razones Y a veces dormí al ladito de la luna Arropadito a la candela Pa' olvidarme de tu amor Y a veces dormí al ladito de la luna Arropadito a la candela Pa' olvidarme de tu amor Pa' olvidarme de tu amor Pa' olvidarme de tu amor Pa' olvidarme de tu amor